Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Soy puro mexicano, nacido en este sueño, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguna la mansía le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre por ti daré Dios! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar.